Porque en cierta ocasión atravesaste la pared de la cochera con la podadora de pasto motorizada Y también cuando pensaste que el mini taladro de papel era tu cepillo de dientes No empieces Bueno ya basta ¿Cuánto cuesta señor? 3 horas, 200 por persona Amigos, mi bote solo cuesta 25 barros por di Yo no sé qué le pasa a Hiroshi al momento de hablar Parece como si estuviera trabando la lengua O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Te gustaría alquilar este yate? Son 15.000 yenes por persona Guajo, no está mal Vayan por favor, yo alquilo a mi pesquero por 3.000 yenes por persona Una pieza es el mo ¿Quién se va a decepcionar tanto? ¡Un bote burgado, yuppie! ¡Mate a un pececito! ¿Salsa tártara con tu pingüino? Este niño cambia de pensamiento cada 2 por 3 Oiga, lo hizo ver como un asqueroso gusano y ese es mi trabajo, padrino No me llames padrino Marti sabionda, vas a caer Gracias por el chistecito, ya vámonos Ayúdame a quitarme esto de los ojos Pero si los puedes quitárselo, esas cosas y ya está No es tan difícil, y ya está No sé por qué dijo eso ¡Ah! ¡Esas porquerías están hipnotizándome! ¿Que las gotas de lluvia le está hipnotizando a Misae? ¿Que cojones? ¡Ah! ¡Hola Max! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Ahora Masao también les cuesta hablar al igual que Hiroshi? ¿Pero qué les pasa a los dos? No era tan difícil hablar y ya está Yo sé que están tímidos, pero tampoco exageren tanto ¿Quieres? Pues yo venía, verás este, yo... ¿En el recreo? ¿Eso? Primero un muñeco para practicar Oye Shin, no le trates a Bo-chan como un muñeco, por favor ¿Ah sí? ¡Shh! Le dije que jugamos a vestirte como tu estrella de acción favorita y para él es Heidi Vaya chorrada, debería estar diciendo que estar vestido que usaba Bo-chan era para una obra de teatro que realizaron hace días O sea, ¿no era tan difícil decir obra de teatro? Es que, ¿qué les cuesta? Ese es un poco hambrienta, ¿quieres compartir mi almuerzo por el día de hoy? No, pervertido ¿Funcionará? Yo soy un niño y tú alguien que anuncia cerveza Darle a nadie, eres perfecto tal como eres ¿En serio? ¿Dónde está la perfección? Con todas tus imperfecciones logrará lo que quiera, te lo juro por Dieguito Maradona ¿Soda super azucarada? ¡Gracias! Otra censura por parte de mi telos No es jugo, sino licor de cerveza o algo así Ay... En fin Es que a veces no puedo manejarlo Si te parece que Shin es un problema, deberías ver a mi pequeño Hawi Creo que los cinco son años difíciles Ay, bueno, esperen y verán, son mucho peores cuando crecen Sí, supongo que debemos dar gracias que aún no sean adolescentes Las vecinas no hablaban del comportamiento de Shin Sino que hablaban de otra cosa O sea, no estaba hablando de Shin-chan Es mucho mejor el bufet libre de delante de la estación Desde luego, allí no tienes límites de tiempo Ah, por cierto, ahora que me acuerdo, ¿sabéis qué hizo y lo we? Sí, ya me lo han explicado Dije que se pasó cuatro horas comiendo sin parar Pues con esas comilones no hace falta que se esfuercen ir a fin las Papá, es tu padre No señoritas, ese no es tu padre Es el papá de Hiroshi El verdadero padre de Misae es este Ha salido el contestador automático He colgado enseguida Preferiría que dejaras un mensaje Eso da igual, ¿qué haces con una habitación tan dejada? Eso no tiene nada que... Lo tiene Aquí huele a hombre ¿Qué viene eso? ¿Qué significa esto? Eso es que... Basta, ya no soy ningún adolescente y puedo beber cerveza, ¿no? ¿Para qué me molesto en bloquear la televisión si tu padre te da la contraseña? Pero, ¿desde cuándo hay contraseñas en el televisor? Eh, ¿cuándo? En esa época todavía no existía tipo de contraseñas A no ser que exista, pero... ¿Cómo que haya contraseñas? Es que no lo entiendo Dios o mandril No me dejo pasar Siempre está provocándome Ay, sí También se sube a mi espalda Y vaya que apesta Me han dicho que si te quedas sola con él Se convierte en lobo Quiero que envíes esta prueba de dibujo A la Academia de Arte de los Grandes Maestros de Renacimiento Mi ardilla es mucho mejor que la de la carterita de fósforo O sea que según este doblaje Misae es una dibujante Que ha enviado una prueba para una Academia de Artes de Maestros Es que, ¿qué me estás contando? Esto es mentira Misae en la vida ha tenido talento de dibujo Y solamente se dedica a ser ama de casa Y ya está A no ser que esté en su tiempo libre Que también está dibujando y esas cosas Pero esto es imposible Esto es inventado Y asegúrate de no hablar con alguien de medio cerebro En realidad le está pidiendo a Shiozuke Que vaya a llevar un paseo a Nevado Y de paso saca a pasear a Nevado Todo botafogo, Juan Hay una clave de envío que se llame ¿Dodipotes? ¿Alguien de ahí es de los dedos botados? Hola, en mi oficina hay un dodo botado y Por correo Escarola, por favor ¿De reo Escarola? Escarola, sí Sí, eso mismo Correo Escarola No, la escuela de arte dejó de funcionar Y nunca verán mi ardilla Nunca veré el cheque por 20 dólares Oigan, son dos boletos No, nuestro niñito corrió y... Ah, entonces son tres boletos Un niño y dos adultos 15 baros, señora ¡Oh! ¡Kazuke! Un momento Tienen que comprar las entradas Ah, verá, es que mi hijo acaba de entrar y... Oh, muy bien En ese caso serán dos de adulto y una de niño, ¿verdad? ¿Y ese niño? De un proyector, te lo mostraré ¿No te gustan mis albóndigas? Te gustaban mucho de recién casados No, 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 yo no dije nada Dijiste que estaban aguadas No, 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 dije que estaban correosas ¿Cómo? Es inaguantable Queridita, no me entiendes Dije correosas, no horrorosas La hormiguita Hoy también Ha salido a trabajar Como siempre La hormiguita Trabaja Sin descanso La hormiguita La hormiguita